¡Echo, maravita! ¡Fuchibó! 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 ¡Wow, no lo puedo creer! ¡Está increíble! ¡Qué bonito juguete! ¡Miren, se le prenden las patas! Tiene pantallita aquí en los ojos y nos voltea y nos nos palpadea y tiene pantallita aquí en la boca y también en la panza ¡Ah, ya! ¡Me encanta, me encanta! ¡Y eso es que todavía no está armado! ¡Y hace ruiditos! ¡Ay, pero qué buena onda! ¡Ya no me das miedo! Espera, ¿qué te pasa? ¡Aaah!